Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Traigo esas respuestas, de esos pendientes que quedaron en el último Premiere, interactivo Premiere que, bueno, subí hace unos días. Pido disculpas por la demora. He estado ocupada, mucho trabajo acumulado y, bueno, atrasado. Pero, bueno, estoy avanzando, gracias a Dios. Gracias a ustedes también por comprender. Bueno, dándole gracias a Dios por el nuevo día, ¿verdad? Hoy es domingo. Bueno, a ustedes también, gracias por estar aquí. Saquen un momentito para darle las gracias a Dios por la vida, por lo que nos da, sin pedir nada a cambio, ¿ok? Yo les aconsejo eso todos los días que lo hagan. Denle gracias por los hijos, por la salud. Es un mensaje que me sale del alma, del corazón y quiero compartirlo con todos ustedes. Le toma segundos decirle, Padre, gracias. Gracias por el despertar. Gracias por mis hijos, por cada uno de ellos. Gracias por la salud, por el trabajo, por lo que ustedes sientan en su corazón, que deben dar gracias. También por las pruebas, por las situaciones que ellas nos fortalecen, no hacen madurar, no hacen diferentes personas, ¿verdad? No se enseñan, es la palabra. Bueno, vamos a ver. Gracias a ustedes por estar aquí, por compartir conmigo, por la confianza que tienen en mis lecturas, en mis predicciones, por esos mensajes tan hermosos que dejan en el canal, en WhatsApp. Gracias, gracias, gracias con todo mi corazón. Bueno, les digo que vamos a leer. Yo les pido que cada uno de ustedes, comunicaciones vienen pronto ya, ¿ok? Alguien se acerca, comunicaciones. Ay, para un nuevo comienzo. Algo que se ha tardado. Esto va para, para, ustedes sabrán ya, vamos a ver la lectura. Vienen comunicaciones, que, siete señales que han venido lenta, pero firmes. Para un nuevo comienzo, para darse esa nueva oportunidad. El loco de frente, ese nuevo comienzo, esa comunicación. Ay, qué bonito. Sí, es muy bonito ver cuando a ustedes les salen esas cartas tan alentadoras, ¿verdad? Y, bueno, al final voy a hacer una, una pequeña limpia para todos. El que quiera participar, voy a hacerlo. Limpia energética, cancelaciones de bloqueos, ¿verdad? Vamos a armonizar. Eso es lo que voy a hacer, armonizar. Estas relaciones para que ustedes tengan avances, para que ustedes tengan esas energías, esos malentendidos contratiempos y situaciones que se presentan en la relación puedan limpiarse. Bueno, vamos a ver, empiezo contigo ahora, Ariana. Yudi, querida, qué alegría enorme tenerte de vuelta. Por favor, sentimientos de Álvaro Capri hacia Vicky Libra. Ay, mi amor, tan linda. Gracias, mi amor. Yo también estoy muy contenta. Nunca pensé irme. Mi canal es una bendición para mí. Solamente me ausenté un poquito, pero nunca, al menos que Dios quiera, ¿verdad? Que ya yo, bueno, que no esté, ¿verdad? O que, o que yo tenga esa, ese, es que no, yo no, yo no pienso hacer esto. Yo pienso que esto es un llamado muy hermoso que me ha dado la vida y yo lo acepté. Y yo con todo en mi corazón lo voy a llevar hasta el final, hasta que Dios quiera, hasta que Dios me lo permita. Bueno, Ariana, mami, qué palabra tan linda. Gracias, tú eres, él es Álvaro Capri y tú eres Vicky Libra. Aún queda algo por vivir. Tú preguntas. Me volverá a hablar de amor. Mil gracias por todo. De verdad, te hiciste extrañar. Estás bellísima, mi mami querida. Ay, Dios mío, Vicky, mami. Ay, mi amor, linda. Ay, Dios mío, ustedes, la verdad que cuando, ustedes no, no, no saben, no saben lo que ustedes me hacen sentir cuando, es que no hay palabras, no hay palabras. No hay dinero, no hay, no hay riqueza. No hay nada que puedas sobrepasar lo que se siente cuando yo escucho que ustedes, tanta gente linda, tantas personas hermosas, hablan así de mí, de mi persona, de mis predicciones. No hay palabras. Y esto es de alegría, de satisfacción. El sentirme un poco emocionada no es, o, bueno, sí, me tocaste mi corazón, eso es lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó y es muy bonito lo que se siente, no hay palabras. No hay nada que pueda sobrepasar esa satisfacción. No hay nada. Que yo escuche estas palabras de ustedes por situaciones tan dolorosas que son situaciones como el amor. Y que ustedes me digan gracias por estar, gracias porque te extrañamos, gracias porque estás ahí. Gracias, de verdad. Yo también les amo mucho a todos ustedes. Y gracias a Dios por esa luz tan linda. Ya lo sé. Bueno, me voy contigo ahora, mami. Vamos a ver Álvaro Capri hacia Vicky Libra. Aún queda algo por vivir. Vamos a ver, muy linda. Vamos a responderte esa pregunta con todo el amor. Amor, relájate, respira. Álvaro Capri con Vicky Libra. Vamos a ver, mi amor. Estas son tus cartas. Mira la cartita que te queda abajo. Yo, mira. Ustedes ven bien ahí, sí. Mira. Tú en la base. Antes de tirarte la carta. Yo te puedo decir que es un cielo tondo. Hay más por vivir. Hay mucho más por vivir. Mira. Tú estás mirando la relación como que esta persona se quiere ir. Quiere buscar nuevas cosas, nuevos senderos, nuevas situaciones. ¿Verdad? Así es que tú lo ves. Vamos a ponerla así para abarcar un poquito más. Y sí, esta persona quiere buscar nuevos senderos. Quiere buscar nuevas cosas, pero contigo. ¿Ok? Quiere buscar, hacer movimientos ya. Se está balanceando aquí unas dos situaciones, mami. ¿Ok? Esta persona está pensando. Yo necesito que en este momento te pongas positiva. Para que esa, ese balance venga a favor de la relación. Ponte positiva, llama lo positivo hacia ti, hacia tu vida. Tómate decisiones, sí. Todo está pasando en dos semanas más. Pueden ser dos días, no más. Decisiones, balancear cosas, situaciones para tomar decisiones. Aquí se añora mucho. Aquí se está extrañando mucho. Mami, este es un amor de tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes cuánto tienen conociéndose? Mira. Las decisiones traen avances. Esta persona, eh, deja algo atrás. Va a dejar algo atrás, por ti. A defender la relación contigo. ¿Ok? En momentos no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo lo hará, pero sí lo hará. Va a trabajar en eso para una unión. Y tú sales aquí. Mira, es un proceso. No te voy a decir que las cosas son fáciles. Van a ser fáciles. Aquí está. Te lo voy a resumir así un poquito. A explicar bien. Ahora mismo tú piensas que está todo perdido. Esta persona que está mirando para otro lugar. Tal vez hay otras situaciones. Tú sabrás. Esta persona si está pendiente de ti, quiere cambiar. Lo está valorando para tomar decisiones. Esta persona te extraña mucho. Esta persona también está en una relación. Aquí tal vez hay otras situaciones en la vida de esta persona. Pero esta persona viene a tomar decisiones para avanzar contigo. Esta persona deja algo atrás. Deja algo atrás para buscar su felicidad. Y si no lo ha hecho, si todavía el balance va para algo que le pesa mucho, que pueden ser familias de por medio o relaciones anteriores de mucho tiempo. O tú sabrás en tu lectura. Esta persona va a luchar. Va a defender ese amor. ¿Ok? Aquí veo que esta persona está valorando en este momento lo que más quiere. Lo que más le llama sus responsabilidades. Pero al salir aquí, arriba de estas dos cartas, esta persona va a tomar decisiones. Va a dejar algo para buscar su felicidad. ¿Por qué? Porque sale la carta de la lucha. La carta de la lucha del defender. Defender. Deja algo para defender algo. ¿Ok, mami? Así que es un proceso. No es algo que tú vas a ver de un día a otro. Aquí a veces se llena de inseguridades no saber qué hacer. ¿Ok? Pero va a luchar para conseguir esa unión contigo. ¿Ok? Con esas cierras. Aquí hay que sanar. Hay situaciones que han pasado. Pero todo va a caer por el peso que debe de caer. Todo cae por su peso, mami. Vamos a ver con el ocho zen. Las energías tuyas en esta relación. ¿Cuáles son las energías tuyas, Vicky? Vamos a ver. Vicky y Libra. Vamos a ver. Las energías tuyas. Beyond Illusion. Es algo más que una ilusión. Tú realmente quieres a esta persona. Amas a esta persona. Quieres que todo esto pase. Que se rellen las cosas. Ya estás cansada de no saber qué viene. De pensar, pensar, pensar. Dale vuelta a la cabeza. Quieres ya respuestas. Quieres ya movimientos. Mami, tú vas a ver esto. ¿Ok? Las energías de él. Healing. Mira. Sanación. Te hablé en la lectura que esta carta te quedó abajo. ¿Verdad? Te quedó aquí. Y mira la carta tan linda que sale después del carro. Esta persona está sanando. Esta persona está comprendiendo. ¿Ok? Con el do de oros. La importancia que tienes tú. En su vida. ¿Ok? Si aquí no hay familias de por medio o matrimonios en medio. Es tomas de decisiones. ¿Verdad? Tal vez por lo que ustedes han vivido. Por algo que él no ha cerrado todavía de su pasado. Es algo como que él está tratando de sanar. ¿Ok? Tratando de buscar respuesta. Para tomar decisiones por lo que él quiere. Por lo que él extraña. Por lo que él ama. Y esta carta sale en el centro de tu tirada. El corazón de tu tirada. ¿Ok? El sentimiento está de tu lado. Vamos a ver qué viene. ¿Cuáles son las energías del ocho cento para esta relación? Trust. ¿Qué creas? ¿Qué creas? Vienen cambios. La red de la fortuna. Te salió dos veces en tu tirada. Bueno. Aquí te salió el mundo. Que es muy, muy, muy cerca. A la red de la fortuna son logros, cambios, avances, situaciones de destino. ¿Ok, mam? Tienes un poquito de diferencia, pero es la misma, el mismo mensaje. El lograr. El éxito. ¿Ok? Aquí está change. Vienen cambios, cambios. Te dicen que crea un poquito más. ¿Ok? Tienes que levantar un poquito esas energías. Pedir y declarar todo lo que tú quieres para que venga a ti. Mira, los cambios vienen para el amor, para ti. Para esa unión. ¿Ok? Es una tirada súper bonita. Vicky. Estate tranquila, mami. Pídele a Dios que te ayude. Que te dé esa fuerza. Y nada, estate tranquila. Que las cosas van a caer. Por supuesto, eso como te dije al principio. La tirada te salió muy limpia, muy clara. ¿Ok? Así es que pon atención. Y tú sales abajo en la carta. Quiere decir que tú eres la base. Tú eres lo que importa. Tú eres muy importante en la vida de esta persona. ¿Ok? Bueno, un besito para ti, mi amor, y gracias. Gracias por... Ay, Dios mío, me ablandaste el alma. Bueno, me voy ahora con Noelia. Y el cafecito mañanero, ¿verdad? Vamos a ver. Noelia, mami. Ella dice, hola, soy Noelia. Quiero saber si Carlos R. Me ama. Somos novios. Estuvimos distanciados y nos reconciliamos hace poco. Bueno, vamos a ver. Si él te ama. Vamos a mirarle los sentimientos a esta persona. Vamos a tirarte las cartas del amor, de lo que esta persona guarda en su corazón y no te dice. Noelia, tu pregunta por Carlos R. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu tirada, mami. ¿Ok? Aquí está. Estas son tus cartas. Tu has sentido que ha sido una relación súper problemática, dificultosa. Así es que se dice, bueno. Donde has tenido que trabajar mucho en ella. Has tenido que dar mucho en ella. Él está súper enamorado. Siente una conexión súper, súper. Y grande contigo. Muy fuerte. ¿Ok? Ustedes, él siente que él no puede soltarte. ¿Ok? Eso es una. Él no puede soltarte. Este, ustedes tienen conexiones de vida pasada también. ¿Ok? Con esta carta aquí me lo anuncia. ¿Ok? Estas relaciones de almas. ¿Ok? Una propuesta de amor. Es lo que está pasando ahora. Tú dices que reciente se reconciliaron. Aquí está. Esta persona viene a dar amor. Quiere dar amor. Cuidado con embarazos. ¿Ok? Encuentros íntimos. ¿Ok? Encuentros puedes quedar embarazada si es que no quieres. Porque esta carta también representa muy fuerte. ¿Ok? Cuando sale arriba de esta. Un embarazo. Deseado. ¿Ok? Que sea trabajado. Pero como te sale aquí en tu tirada, en tu carta, ten cuidado. ¿Ok? ¿Qué viene ya? Mira. Vienen momentos donde tú vas a ver que esta persona se distancia. Se distancia. No es personal. Esta persona realmente. No sé si es un signo tierra. Muy fuerte. Piensa mucho. Para tomas de decisiones. Tú piensas a veces que no te ama. Ay. Te estoy dando la lectura que no es. Pero está bien. Vamos a terminarla. Te vienen ciertas alegrías. Cuidado. Porque esta personita. Esta persona realmente está. Tú estás muy presente en él. Pero tiende a lastimarte. A hablarte mentiras. ¿Ok? Te habla mentiras, mamá. Busca sus alegrías. Sus propias alegrías. Sí te ama. Tiene una conexión. Esta es una relación que yo podría, según lo que esté mirando aquí, viene con karma. Pero mira cómo termina usted de abajo. Vamos a sacar todas las cartas que te salen. Propuestas. Triunfo. La templanza. Es como que estas dos cartas juntas. Es como que él es mentiroso. Como que le gusta la mentira. Como que no es muy claro lo que dice. Y tú lo sabes. Pero mira. Esto se va a balancear. Te sale una carta súper bonita. Y el día es de copa al final. Te sale también el C de basto. Que es el triunfo en la relación. ¿Ok? Tienes que tratar esto. Estas son situaciones que se pueden tratar. Incluso el péndulo ayuda mucho con esto. ¿Ok? El péndulo quita todo lo que sea vicio. Hay personas que mienten. Se comportan mal por vicio. Porque están ya acostumbrados a estas situaciones. ¿Verdad? Que lamentablemente es triste. Pero bueno. Así es. Esto se balancea. Esto se puede balancear con los péndulos. Así es que. Yo pienso que. Tú debieras de. Es una situación. Que vas a pasar. Donde te vas a dar cuenta. Que él te puede mentir en algún momento. En un tiempo. No ahora mismo. Como que se van a repetir patrones. O situaciones. ¿Verdad? Pero. Es una situación que tú debieras de. Como te digo. Tratarle. ¿Sí? Hablar mucho. Si no fuego aquí. En tu tirada también fuerte. Vamos a ver. Vamos a darte tu lectura. Porque te di la que no era. Vamos a mirar el sentimiento. Vamos a ver. Bueno. Saliste ganando. Ay Noelia. Saliste ganando. Mi amor. Linda. Linda. Pero por algo es. Tal vez tú tenías que escuchar eso. ¿Ok? Vamos a ver. Si es como una. Vienen. Estas. Estas situaciones. Por las cuales ustedes habían terminado. Se repite. En el futuro. ¿Ok? Es como algo. Como que está en él. Y eso es lamentable. Porque. Ni evolucionas. Ni evolucionas a esa persona. Ni evolucionas tú. Ni evolucionas la relación. Es como que siempre estás tan chava. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. Tu relación con Noelia. Con Carlos R. Como ve mami. Los sentimientos de él. Mira. Tú estás muy atormentada. Muy triste por todo esto. ¿Ok? No sabes si tomaste la decisión correcta de volver o no. ¿Verdad? Has sufrido mucho. Noches sin dormir. Has tenido mucha angustia. A decepciones. Vamos a ver. Noelia y Carlos R. Mira. ¿Sabes? Es una persona. Ay Dios mío. Mira la misma espalda que te salió de un ahorita. De la tirada. ¿Ok? Es una persona que. Está entre el bien y el mal. Puede estar. Puede dar mucho amor. Puede dar honestidad. Puede dar balance. Como puede dar inestabilidad. Mira. ¿Ok? Tú. Bueno. Tú te sientes contenta que esta persona volvió. Te sientes que. A pesar de todo. Has logrado. Esa relación. Otra vez. Estás contenta. Ahora mismo hay mucha. Mucha. Energía es positiva. En tu relación. Qué bonito. Tantas copas. Los sentimientos de él. Él. Se protege mucho. Él no quiere. Parece que esta persona. Vamos a mirar más para adelante. Algo pasó en el pasado. Fue lastimado grandemente. Algo. Él se cuida mucho las emociones. No quiere. Meterse mucho. Qué es lo que no te dice. Que quiere seguir avanzando contigo mami. No sé si quiere encuentros. Quiere. No sé si ustedes vivirán distanciados. Quiere un encuentro. Quiere verte. Quiere ese nuevo comienzo. Pero. Es un nuevo comienzo como fuerte. Ok. Viene a ofrecer amor. Sí. Ok. Tiene amor sentimientos. Sí. Ok. Y es un hombre que puede ser muy frío. Aquí me marca un aire también. Si no hay. Puede ser un ascendente. Ok. Aquí me muestra que. Mira. Dos espadas. El as de espada y el rey de espada. En medio del ofrecer. Ofrece solamente lo que. Lo que cree que debe de ofrecer. Se mide mucho. Ok. Piensa mucho antes de ofrecer. Antes de comenzar. No sé qué tiempo ustedes duraron distanciados. Pero. Aquí se denota que. Vamos a sacar una cartita de aquí de en medio. ¿Por qué se cuida? Porque tuvo una relación. Puede ser contigo. Que pasó una situación súper difícil. Ya tuvo experiencias anteriores. Y esta persona no quiere ser lastimado. Vamos a sacar otra cartita de por aquí. Ok. Y está poniendo. Está tratando de mantener el balance. Balancear esa situación. Es algo que vivió. Es algo de experiencia que vivió. Y eso marca mucho. Lamentablemente. Se necesita sanar aquí también. Pero esta persona. Si te ama. Está tratando de balancearse. Ok. Esta carta te ha salido en toda tu tirada. La templanza. Tiene que ir lento. Despacio. Si yo veo que se puede dar una relación. Bonita entre ustedes. Ok mames. Y ahora mismo esta persona. Está como. Como midiéndose. ¿Verdad? No queriendo. Dar ni ofrecer mucho amor. Está como. Muy al cuidado. Cuidándose. Pero ese nuevo comienzo. Si lo quiere. Mucha pasión. Aunque es. Problemática la relación. Aunque es. Tiene muchas dificultades. En medio. Por lo que se ha vivido. Esta persona va a estar diferente a ti. Va a estar ofreciendo amor. Vienen cambios. Ok. Para ti. Que si no tú eres mami fuego. Vienen cambios. Ok. Vienen cambios. Mira. Algo cambió. Si tú no eres fuego. Algo cambió con una persona. Hubo un cambio. De cómo ver las cosas. Y cómo tratar esa situación. Tú sabrás. Ok. Hubo un cambio ahí. Con un signo fuego fuerte. Puede ser un ascendente. Vamos a ver. Es como que. Cambió. Te voy a aclarar eso. No te quiero dejar así en el aire. Es como que. Se dio cuenta de algo. Con este. Esta forma. Puede ser. Algo positivo o negativo. Según tú lo veas. Ok. Pero hubo un cambio. Ok. Y eso provocó el acercamiento contigo. O sea. Para bien o para mal. Con otra persona o no. Eso provocó que él se acercara otra vez a ti. Está tratando de mantener la confianza en ti. La esperanza. Tú tienes que ser un poquito paciente con la templanza. Vamos a ver. Cómo están las energías de esta relación para futuro. Vamos a ver a futuro. Qué viene para ti. Tres cartitas. Pasado, presente y futuro. Para ti. Noelia. Con Carlos. Vamos a ver. Pasado. Presente. Y futuro. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Un guau para la diva. Pero un guau grande. Bueno. Esquizofrenia. Esto fue lo que pasó en el pasado. Problemas. Situaciones. Como te digo. Ustedes vivieron. Él vivió. O algo aquí marcó mucho. Ok. Esta relación. Esquizofrenia es cuando las cosas se van de las manos por comportamientos. Muy. Muy. Como explicar. Sin pensar. Comportamientos. Negativos. ¿Verdad? Acciones negativas. Perder la razón. No. No razonar. Ok. Este. No poner. No usar la lógica. Sino actuar impulsivamente. Ok. Eso es la esquizofrenia. Cuando se nos van. La razón. Perdemos la razón. Perdemos todo por estar creyendo algo. O viendo algo. O aquí pueden haber celos. Vicios. Ustedes sabrán. Situaciones que se fueron de las manos. Aquí esta persona. Realmente. En algunos momentos. Prefiere estar solo. 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 En este momento. Porque para ti. Prefiere estar solo. Carlos prefiere estar solo. Ok. Encontrándose a sí mismo. Pero ahora bien. No te puedes saltar. Tiene una conexión súper bonita contigo. Y para ustedes. Viene la posibilidad. Ok. Todo depende de cómo te lleven esta relación. Pero la posibilidad está ahí. Lo que quiere decir. Es que sí. Se puede dar una relación muy bonita. Intensa. Ok. ¿Qué quiere decir eso? De mucho tiempo. Una relación. De muchos. Muchos. Muchos más para vivir. Ok. Muchos. Muchos años más. Mucho tiempo más. Para estar juntos. Estabilidad. Y. Una relación súper bonita. Mira que cartas tan lindas. Te salen con el 8C en el futuro. Te sale la posibilidad. Y la intensidad. Ok. Y son cartas súper bonitas. Los colores los dicen. Son colores de sentimientos. De amor. Rojo. Naranja. Así que. Bueno mami. ¿Qué te puedo decir? Que te te tranquila. ¿Oíste? Ahora me voy. Y gracias por confiar. Marta Hernández. Andrés Cáncer. Quiero saber las intenciones de este hombre hacia mí. Gracias. Vamos a ver. Marta tú eres nueva. Marta Hernández. Marta Hernández. Tú eres Tauro. Quiero saber de Andrés Cáncer. Aquí se están balanceando situaciones. ¿Ok? Vamos a ver. Tú quieres saber las intenciones de esta persona. Para ti. Esta persona viene de una situación difícil. Si quieres de nuevo comienzo contigo. Pero quieres ser muy claro en su situación. Es como muy claro. Como que te dice las cosas. La piensa y te la dice. Si viene a ofrecer. Una cartaza súper bonita en la relación. ¿Ok? Tiene situaciones. Esta persona. Algo pasó en su pasado. Que todavía no lo ha soltado 100%. Tiene mucha tristeza. Se le hace muy fuerte. Lidiar con tu situación. Más lo que ha dejado en el pasado. O situaciones con usted. Esto puede haber sido también contigo. Algo que pasó. Que no se lo esperaba. ¿Verdad? Y esta persona todavía está lidiando en el presente con esto. Y lo trae a tu relación. Por eso te digo. Puede ser contigo. Algo que le pasó en el pasado. Pero viene en cambio sobre esta situación. Si no. Yo pienso que fue. Una situación. Que vivió. De un engaño. Una traición. Algo. Con su ex. O su persona. En el presente. Hay algo. Que él todavía está lidiando. Que no ha soltado. Tú sabrás. Si tienes sentimiento por ti. Quiero ofrecerte. Quiero estar de frente a ti. ¿Ok? Quiero ese nuevo comienzo. Quiero darse esa oportunidad contigo. Vestaje quedó. No importa. De la actividad pasada. Viene a ofrecer. Mami sí. Mira. Esta persona está luchando. Con sus emociones. Situaciones que todavía. Que pasaron en el pasado. O contigo. Con otra persona. Para mí. Con otra persona. Porque aquí me sale la reina de bastos. Al menos que tú tengas un ascendente fuerte. ¿Ok? Él sale en pareja. Él sale en pareja. Y hubieron situaciones aquí de traiciones. De engaños. De otras personas. Vieron personas que se metieron en la relación. ¿Ok? Y él todavía no ha sanado eso. Pero mira qué cartas tan lindas te salen en la relación a ti. El azota de copas. El emperador. Y el juicio. Son cartas que hablan de evolución. De propuestas. Cuidado con embarazos. Él de frente a ti. De frente a ese nuevo comienzo. A darse esa oportunidad en la vida. Quiere cuidarte. No te quiere perder. ¿Oíste? Y viene a avanzar en el amor. Mami. Te salen bellas esas cartas. Tienes que ayudarle. ¿Ok? Aquí es cuando yo le digo a ustedes. Ayuden. Porque él está en tomas de decisiones. Por una traición que pasó en el pasado. En un signo tierra muy fuerte. En su vida. Donde siente una conexión. Que vienes siendo tú. ¿Ok? Así es que. Parece que algo pudo haber pasado con esto. De su vida. O algo. Tú sabrás. Acuérdate que son cuatro cartitas. Lo que te puedo dar. Y ya te di como 20. Pero lo hago con mi corazón. Porque no lo quiero dejar a ustedes así. Pero es algo que le pasó en el pasado. O sea, contigo o con otra persona. Puede haber sido por otra persona. Y le marcó mucho. Entonces esta persona está ahora mismo muy cuidadoso. Está cuidándose. Todavía se le hace difícil. ¿Verdad? Entrar en una situación otra vez. Nuevamente. Con lo que le pasó. ¿Ok? Se le hace súper difícil. Pero lo va a lograr. Porque hay sentimiento. Viene a avanzar con la sota de copas. Con el emperador. Y con el juicio. Lo que quiere es un nuevo comienzo. Y terminas las cartas con el caballo de copas. Mami hermosa. Tiena. Hermosa. A pesar de todas las cosas. Hay muchos sentimientos. Sí te ama. Mira. Silence. A veces una persona súper silenciosa. Moralidad. Es algo como. Es algo como de matrimonio. Como es algo que está muy marcado en él. Como algo que no le deja como avanzar en el momento. Pero mira. Master. Él lo va a hacer. Él va a tener la inteligencia. La. La inteligencia. La madurez. Para lograr. Estabilizar esas emociones. Y él va por lo que él quiere. Y lo que él quiere. Eres tú. Ok. Eres tú. Así es que date tiempo. Dale tiempo a la relación. Deja que evolucione. Y tú vas a ver cambios muy buenos para ti. Ok. Muy buenos. Bueno. Qué lindo. Ver esas cartas así. Andrea. Mi amor linda. Mi hermosa Judy. Qué lindo tenerte de vuelta. Cómo están. Cómo están las energías de Diego en este momento. Ay mi amor. Gracias. Mi amor linda. Diego. Vamos a ver. Tendremos avances. Diego de Tauro. Y yo Andrea de Sagitario. Ustedes saben que yo no leo invertida. Aunque las cartas puedan salir un poquito. Salgan algunas. Yo las pongo a su derecho. Al menos que yo haga una tirada que lo diga. Ok. Yo leo al derecho. Las cartas tienen ya su significado propio. Y no necesitan ser alterados. Ni disminuidos. Ok. Con tenerlas invertidas. Así es que bueno. Aunque salgan invertidas. Ustedes saben que yo la pongo al derechito. Vamos a ver. Bueno Andrea. Mami. Tú preguntas por Diego. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver si van a venir avances. Diego es el Tauro. Y tú eres el Sagitario. Vamos a ver. Andrea de Sagitario. Y Diego Tauro. Vamos a ver. Bueno. Él puede notarse muy frío en veces. Ok. En tiempos. Él se puede mostrar muy frío. Mira. Aquí va una situación con una persona. En su pasado. ¿Lo vieron? Donde él se dio una oportunidad. Algo que quiso como. Quiso algo. Pero viene a balancearse contigo. Eso es su pasado. Eso fue lo que bloqueó tu relación. No sé si fue que ustedes terminaron por otra persona. Si él se quiso dar otra oportunidad. Si tú sentiste que él. Aquí hubo un inmadurez. Hubo mucha inmadurez. Hubo mucho. Tal vez lanzarse. Sin pensar. Actuar. Sin pensar. ¿Verdad? Y bueno. El sentimiento de él se está balanceando hacia ti. Este es su sentimiento. Lo que él quiere. Lo que siente por ti. Y a usted él sale en la relación. La unión. Cambios. ¿Para qué? Para florecer. Florecimiento. ¿Qué te puedo decir, mami? ¿Qué tú quieres que te diga? Mira las cartas que te salen. Dos arcanos mayores. Tres arcanos mayores. Cuatro arcanos mayores. Cinco arcanos mayores. En siete cartas. ¿Qué te puedo decir? Una, dos, tres, cuatro, cinco arcanos. Seis arcanos mayores. Y te sale en la relación el día de copa. Mami. Dale pa' allá nomás. Dale pa' allá nomás. Oíste. Lo que está pasando ahora. Cualquier cosita. Eso va a pasar. Y ustedes van a florecer en esta relación. Date tranquila. Pon la fe. Porque también eso influye mucho. ¿Verdad? Porque yo te puedo decir. Dale pa' allá nomás. Y ustedes entienden. Que bueno. Que vaya con fe. Que siga con fe. Que te esté tranquila. Pero. Si tú vas ahora a ponerte negativa. Y todo. Tú puedes bloquear esas energías. Mira. Tú ves. Política. Es una situación donde. Han entrado situaciones en medio. Personas. Como te dije. ¿Verdad? Que dañaron. Por consejos. O. Algo pasó ahí en el pasado de ustedes dos. Pero mira. Experiencia. Esas son experiencias que se agarran. Y mira. Te sale aquí el dos de copa. Conexiones de vidas pasadas. Esta es la carta de la. De la. Almas llamas gémelas para mí. ¿Ok? Aquí yo veo que. Fue una experiencia. Pero. Ustedes dos se van a mantener unidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay amor. Nuevo rebirth. Este es el. El juicio. Donde te dice que ustedes vuelven a renacer. ¿Ok? Mami. Es un nuevo renacer. Ahora. Que te viene. Si no lo estás viviendo todavía. Lo vas a vivir. ¿Ok? Un nuevo renacer. Rebirth. Así es que dale para allá. No más. Como dice nuestro poder interior. ¿Verdad? Dice. Dele para allá no más mami. Bueno. Vamos a ver. Ay. Mi muchacha Dorothy. Mi muñeca. Linda y hermosa. Vamos a ver Dorothy. Yo sé quién eres mami. Sé que no voy ni a leer. Bueno. Voy a leer. Pero no en voz alta. Déjame ver. Ay. Ya mami. Qué bueno. En el amor. Cómo te va a ir. Vamos a ver mami. Vamos a mirar. 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 Mami, logras. Ok, logras. Entonces, una persona en tu pasado, el cual fue muy fuerte para ti, que hubo una situación fuerte, vuelve, vuelve a tu vida. Mira, tú te cuidas, tratas de defender tu posición y te digo que triunfas. Nada que temer a esto. A veces tú no sabes qué hacer. A veces te sientes entre el espalda y la pared. Ok, pero mami, mira, te esperan cosas muy lindas. Mira, mira, mira para acá. Un nuevo comienzo, un viaje, un movimiento. Una persona muy de frente a ti y la copa del amor. Estas son situaciones que has pasado en el pasado. ¿Viste? Que te marcan mucho en tus cartas. Mira, mira las cuatro cartas últimas que te quedaron en tu mazo. Que esas son las energías que debes de poner más atención. Mira, fuiste lastimado en el pasado. Hubieron problemas. Aquí hay un ex que vuelve a ofrecer. Que tú sentiste que esta persona sí te quería, te dio amor. Tú pensaste y lo creíste fuertemente. Vuelve otra vez. Ok. Tú vas a estar en tomas de decisiones. Yo pienso que en algún momento, en alguna lectura, yo te dije eso. Si no, estoy equivocada. Que tú ibas a llegar a un momento que tú ibas a tener que decidir. Mami, mira qué lindo te sale el nuevo comienzo por un viaje, un movimiento. Una persona muy de frente, enamorado. Ok. Así es que yo pienso que te deberías estar de tranquila. Deja las cosas fluir. Vamos a ver en generar en el amor. Una cartita de lo chacén. Algo que te quieran decir. Vamos a ver. ¿Qué te quiere decir el ocho chacén? Las energías para ti en el amor. Estamos en octubre de 2022 en adelante. Vamos a ver. Una cartita. Sharing. Mami, yo pienso que tú debieras corregir algo en tu relación amorosa. Esto me viene a mí por canalización y por algo claro que se me ha presentado. Ok. No es tanto. No demuestres tanto. No lo hagas. No lo hagas, mami. De ahora en adelante mide lo que tú das. Emocionalmente. Deja que la otra persona dé. Que demuestre. No te muestre tan dada a una relación. Desde que tú conoces a una persona. No le demuestres. No les diga. Deja que esta persona luche por ti. Ok. Y aquí sale the burden. Es como el bloqueo. Ese es el bloqueo. Ok. Otra más. Para irme. Laziness. Ok. Porque la otra persona siente que no tiene que hacer nada. Ok. Que está muy cómodo en su situación porque tú estás dándolo todo. Que te busquen más. Que te prueben más. Que se demuestren más. Ok. Rompe eso, mami. Rómpelo. Que te va a ayudar. En tus relaciones. En tu relación que tengas. Mira. Viene un cambio. Para ti. Positivo. Con este consejo que te estoy dando. Dorothy. Es bonito amar. Pero en este tiempo, mami. Hay que tener mucho cuidado a quien se ama. Podemos salir muy grandemente lastimados. A veces demostramos mucho. Creemos mucho al principio sin conocer bien a la persona. El corazón de la persona. Y la verdad es que hay muchas personas allá afuera que no son sinceras. Y cuando tú le entregas mucho y das mucho y da más, tiene que haber un balance. Que una relación es de dos mutua. Que una relación es de dos mutua. Tú no puedes de una vez, ah, que yo te quiero conocer y que tú no, 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 no. Lleva las cosas muy despacio. Que las personas te vean que tú eres una persona como tú eres. Es una persona hermosa, con valores. Pero tú te emocionas mucho, te das mucho en el sentido emocional. Es lo que hablo, ¿ok? Así que tienes que bajarle un poquito a eso. Bájale. Porque no hay un cambio positivo para ti si te lleva de ese consejo. Tú sabes que te quiero mucho. Amé saber cómo te va todo. Oíste, mami. Tú sabes que estoy pendiente a ti siempre. Bueno. Vamos a ver. Aquí me voy con... Lilia Guerra. Mami, ¿cómo te estás? Ay, qué bonito verlas a todas ustedes. Hola, mi reina. Qué bonito volverte a ver y escucharte. Gracias, mi amor. Quiero saber si mi personita especial, Michelle Acuario y Yo Virgo, me extraña, me buscará, o ya todo está finalizado entre nosotros. ¿Qué piensa de mí? De mi silencio. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, mami. Lilia Guerra. Michelle Acuario. Vamos a ver. Lilia. Guerra, tú eres de Virgo. Tierra. Y él es aire. Acuario. Vamos a ver. Ahora mismo, aquí hay una ruptura. Hay un distanciamiento, un desbalance en la relación. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuario. Acuario. Michelle Acuario. Mira, aquí está en... Esto no está finalizado, ¿no? ¿Ok? Hay una ruptura de lo mismo, sí, yo lo entiendo, pero no. Esta persona se cansó. Hubo algo que le... No quiere saber. Ahora mismo no quiere... Y esto es lo que está bloqueando. Esta persona está... La influencia todavía en el presente, pasado y está bloqueando. Esta persona se decepcionó. Esta persona... Algo pasó aquí. ¿Ok? Pero sí, tiene sentimiento porque las copas hablan de sentimiento. Esta persona quiere avanzar y lo va a hacer. ¿Ok? Espera un movimiento. En siete, pueden ser siete días, siete semanas, siete horas. Esta persona viene a verte. Viene a querer a verte, a hablarte. Yo no sé si es que ustedes viven distanciados, en otro lugar. Pero bueno, aquí hay un movimiento. ¿Ok? Y es que esta persona... Ha tenido muchas situaciones en su vida. No solamente en el amor. Viene con cargas del pasado muy fuerte. ¿Ok? De su pasado. Y esto ha bloqueado un poquito. Pero sí viene a avanzar. Quiere verte, quiere hablar. Y lo va a hacer. Van a tener una conversación. Ustedes van a llegar a acuerdo. Vienen movimientos. Entonces, sí. Pueden ser tres semanas. Pueden ser tres días. Pueden ser tres horas. ¿Ok? De siete a tres. De tres a siete. ¿Ok, mi amor? Eso es lo que te sale en tus cartas. Si esta persona está pensando en un avance. En un movimiento hacia ti. Así que trate tranquila. No es el final. Sus sentimientos están ahí. ¿Ok? Sí tiene sentimientos. Pero también tiene muchas cosas de su pasado que no ha podido soltar. ¿Ok? Tiene que ir con calma, tranquila y dejar que la relación evolucione. Que avance, que fluya. ¿Ok? Vamos a ver. Lili, Lilia. Virgo con Michelle Aquarius. Las energías en la relación. Mira, esto es más que una ilusión. Aquí sí ha habido ya sentimientos. Aquí no es solamente una ilusión de un ratito. ¿Ok? Y aquí está la moralidad. Esta persona, algo ha pasado en su pasado. Que está tratando de balancear su, la manera que él ve las cosas entre el bien y el mal. ¿Ok? Es algo que quiere hacer bien. Él quiere hacer algo bien. ¿Ok? Pero él va a maestría. Él va a lograr esto. Él lo va a manejar bien esto. Así que no te preocupes. Porque yo veo avance y veo propuestas. Armonía. Viene una armonía en tu relación. ¡Ay, Dios mío! Esta persona vuelve. Turning in. Turning in. Viene la armonía. Viene una existencia en tu vida. Que creas más. ¿Ok? Y esta persona no deja el pasado. Siempre va al pasado. Siempre va al pasado. Algo que le pasó en el pasado. Tú sabrás. O contigo o con otra persona. Pero siempre está mencionando. Pensando en ese pasado. ¿Ok? Eso es lo que no le ha dejado avanzar. Pero él va a romper eso. Con el máster. Él va a tener la madurez y la inteligencia necesaria para lidiar con esta situación. ¿Ok, mami? Vamos a ver. Bonita. Date tranquila. Y mira la carta que te quedó abajo, mamá. ¿Ok? Vienen cambios. Bonito. Date tranquila. Bueno. Vamos a ver. Para la próxima. Cafecito. Uno solito. Mimiendo café. Bueno. Encompañó a ustedes. Ay. Si es bonito. Cuando uno hace ese cafecito mañanero. ¿Verdad? Y. Y bueno. Puede tener ese alguien del lado de uno. Y compartir. Esas son cosas tan lindas de la vida. Pero bueno. Ya le llegará el momento a uno también. ¿Verdad? Ese momento va a llegar para uno. Sí. Este. Bueno. Vamos a ver. Erika HC. Mi Judy. Mi ex Miguel Ángel. Leo. Ya está con alguien. Tú preguntas. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Me llegó una. Una visión muy. Hola mi reina. Qué bonito volverte a ver. Y escucharte. Quiero saber si mi personita especial. Oh ya. Yo te leí. Erika. Erika mami. ¿Cómo estás? Mi Judy. Mi ex Miguel. Miguel. Leo. Ya está con alguien. Pregunto. ¿Por qué no sé nada de él? ¿Me llamará? ¿O me olvidó? Estoy feliz de verte. Bendiciones. Soy Aries. Erika. Sí. Mami. Claro que yo sé quién tú eres. Mi reina linda. Mi muchachita hermosa. Tu pregunta por Miguel Ángel. Sí. ¿Ya se olvidó? ¿O qué pasa ahí? ¿Verdad? Vamos a ver mami. Erika. Vamos a ver mami. Erika HC. Hubieron movimientos aquí. Ahora mismo esta persona. No está claro mami. Hay un silencio. Te veo a ti también silencioso. Pero viene. Viene algo en seis. Ahora no. Esta carta son de frialdad. De estancamiento. Ahora no. ¿Ok? Ahora mismo no. Vienen movimientos. Sí. Por amor. Mami. Esta persona vuelve. Esta no es el final. ¿Ok? No es el final. Ahora mismo. Están las cosas frías. Por las situaciones que ustedes han vivido. En las situaciones muchas espadas. ¿Ok? Tiene que dejar que eso se limpie. Se aclare un poquito. ¿Ok? Opciones que tuvo esta persona tal vez. ¿Verdad? Provocaron ruptura entre ustedes. Hay que sanar primero. Es un tiempo. Un proceso. ¿Ok? Mami. Te ha extrañado mucho. Y te ha valorado. ¿Ok? Viene con una propuesta para ti. Tiene que esperarte. El proceso. Mira que cartas tan lindas. Te salen como un futuro. Como lo que. El triunfo. Y la fuerza. ¿Ok? Espérame un momentito. ¿Ok? 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 Gracias. Ok, vamos a ver, vamos a ver, me disculpan, eh, situaciones que se presentan y no quiero cortar el video, pero bueno, ya resolví aquí, ya respondí, ahora vamos a ver, vamos a ver las energías, mami, las energías para ti, ¿verdad? Ok, vamos a ver, sí va a haber movimiento, pero te tiene que esperar, Erika, oíste, mami, vamos a ver las energías de la relación, vamos a ver, a ver, a ver, ay, se me cae todo aquí, se me cae todo, 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 todo aquí. Madurar, tú ves, hermano, es un proceso, como te dije, wow, para la diva, te hablé del proceso, tienes que tener paciencia y ver las cosas de una manera madura, ok, déjalo que él se cocine en su salsa, déjalo que él piense, déjalo que él evolucione a él, tú te estás tranquilita, ok, una cartita más, sale aquí, mira, aquí vienen situaciones, ok, situaciones que pasaron, que tienen que dejar en el pasado y darse la oportunidad de avanzar, sin mirar ese pasado, lo que pasó, ok, darse esa nueva oportunidad. Ay, Paula, Oribe, mamá, ay, Dios mío, esta muchachita tan linda, vamos a ver, hermosa, hola, qué alegría verte, qué está pensando Sergio Pineda, Aries, de los dos, cuando me buscará, yo libra, un abrazo, envíame buenas energías, mañana cumplo año. Ay, felicidades, mi amor, tan linda, Dios te me bendiga siempre. Ustedes están ahí, están mirando, sí, ay, es que yo no veo bien con las luces, vamos a ver. Vamos a ver, mami, qué movimiento hará él, cuatro cartitas para ti, Paula Uribe con Sergio Pineda, vamos a ver, para ustedes dos, este es tu corte, vamos a ver. Mira, aquí no se está dando nada ahora mismo, hay un silencio, una escasez, mira, ahí están tus cartas. Es que lo que pasa es que este hombre está confundido, mami. Él, ahora mismo, él tiene mucho sentimiento por ti, pero también tiene otras situaciones. Viene firme, mira, el rey de oros y viene aquí la reina de bastos. Él te ve a ti como una mujer muy decidida, mira lo que te sale, la familia. Él te ve como una mujer muy centrada, estudiada, inteligente. Y sí, te admira mucho. Ustedes salen como, mira, salen como pareja, ¿ok? Para una felicidad, una estabilidad. A pesar de esta torre, viene un nuevo comienzo y él va a cuidar. Él nunca te quiere perder, él siempre quiere que tú haces ahí, ¿oíste? Él siempre quisiera que tú haces ahí. Ok, mami. Movimiento ahora mismo no veo. Vamos a ver, voy a sacar una catita de por aquí. Él quiere, sí te va a hablar en nueve. Vamos a ver qué pasa en nueve, nueve días, nueve horas. Él quiere buscar ciertas alegrías contigo, cierta felicidad. Mami, mira, te salen muchos arcanos bonitos, muchas cartas hermosas en tus cartas. ¿Oíste? Yo, esto es lo que, bueno, la situación, ¿verdad? Pero mira cuántas cartas lindas te salen, mami. Todas son hermosas. Mira, mira, mira para acá. Mira tus cartas, qué lindas, qué hermosas. Yo pienso que tú debieras de, hay que mirar en general todo también, ¿entiendes? Son cartas súper bonitas, el nuevo comienzo, el sol es una carta hermosa. Mira, el 6 de basto, el triunfo, el triunfo te salió en el bloqueo, pero está bloqueado, pero después te sale el sol, lo que quiere decir que es una nueva oportunidad. Ok, vamos a ver. Vamos a ver las energías en esta relación entre Paula y Sergio. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ex ausión. Mira. Ahora mismo la situación está muy, muy calmada. Esta persona está afuera. Mira, aquí dice que esperes, ¿verdad? Que tienes que dar en, los dos tienen que dar en balance. Los dos tienen que dar en igualdad. Mira, esta persona está pensando mucho, ok, lo está pensando, mira, por las situaciones que vive en su vida. Vamos a ver una cartita por aquí. Hay bloqueos ahora. Y la última es, está, está como tomándose su tiempo. ¿Oíste? Vamos a ver la que queda abajo. Para aquí. Control. Ok. Esta persona quiere controlar. Y están ustedes ahora mismo en una lucha, ambos, ¿verdad? Pero estate tranquila. Porque por ahí viene un compromiso. Mira. Mira. Es una situación, Paula, que tú tienes que tener paciencia. Yo sé que tú dirás, ay, yo he tenido mucha, sí. Así de mal. Nunca se te ha dicho que te pares de vivir. Que te cortes las alas. Se te dice que avances. Que vivas tu vida. Que conozcas nueva gente. Porque este hombre, tú no puedes estar esperándolo a él. Aunque sí yo veo un futuro entre ustedes. Que cuando él venga a tu vida. Cuando él se decida. Que yo no veo que esto será mucho tiempo. Que yo no lo siento así. Pero que cuando él se decida. Él sienta. Él vea. Que, que bueno. Que tú tienes decisión también. ¿Verdad? Porque tú vas a tener que decidir. Yo siempre te lo he dicho. Que el tiempo tú lo vas a tener. ¿Ok? Vamos a ver. Déjame darte un poco más de cartas. Viene algo. Algo viene. Una noticia o algo. Él se debe escribir. Pero él se toma su tiempo. Como los ratoncitos. ¿Verdad? Para actuar. Pero viene una nueva oportunidad. La llave. ¿Para qué? Para verse otra vez. Para una relación. Viene fluidez. Empiezan las cosas a fluir. Mira la carta que te sale abajo. El sentimiento está. Lo que pasa es que este hombre. Vivió mucho contigo. Te conoció mucho, man. Y él te conoció muy bien a ti. Él sabe cómo manejarte. Y ahí es que está el problema. Cuando nos dejamos conocer mucho de una persona. ¿Oíste? Bueno. Tú sabes que te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Andrea Sánchez. Hola hermosa. Te extrañé. Quisiera saber qué va a pasar entre Diego de Virgo. Y yo, Pisces. Ay, mi amor linda. ¿Cómo tú estás? Vamos a ver. Tú eres Pisces. Y Diego es Virgo. ¿Qué viene entre nosotros? Volvió a comunicarse hace unas semanas. Vamos a ver. Tú hiciste tres preguntas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué viene entre ustedes? Andrea Sánchez. Pisces. Y Diego de Virgo. Vamos a ver. ¿Qué viene entre ustedes? El avance es muy lento, pero firme. ¿Ok? Aquí lo que está bloqueando es la indecisión. Pero el sentimiento gana y se balancea. Este hombre sí tiene sentimiento por ti. ¿Ok? Ahora mismo tiene muchas dudas. Está como en oscura. Está pasando situaciones aquí en su vida personal con otra situación. ¿Ok? Viene a ofrecerte algo. Mami, este hombre vuelve. Este hombre está lidiando con situaciones de él. Él no te quiere perder por el sentimiento que hay. ¿Oíste? Viene lento, pero viene, mira. Viene a ofrecer, mira. Yo no veo aquí un final. Al contrario, yo veo que ustedes pueden funcionar muy bien esta relación. Estate tranquila. Ahí tendré. Esta persona vuelve a ti. Aunque se esté tardando, viene con firmeza. Estás recibiendo una situación. Esto sabrá. Aquí hay otra persona. Que tiene situaciones. Es algo que él está tratando ahora. ¿Oíste? Algo que él está tratando ahora. Vamos a ver la sinergia de la relación de ustedes dos. Andrea Sánchez con Diego de Virgo. Tú eres Pisces. Andrea es Pisces. De Pisces. Y Diego es de Virgo. Vamos a ver. La relación entre ellos dos. La relación entre ellos dos. Es de dos. Tiene que esperarte. ¿Ok? Para que den igualdad. Y en el momento, aquí como que se salieron las cosas de las manos. ¿Verdad? Y aquí sale la... Se está... Él está aguantándose. Él no hablaste. Ay. Se está aguantando. Que tengas paciencia. Un guapo para la diva. Te lo acabo de decir. Que te estés tranquilo y que tengas paciencia. Ya la última. La última. Thunderbolt. En su cabeza. Hay un huracán. Ahora mismo. Un tormento. Hay una... Hay un huracán. Una tormenta enorme. Tienes que dejar el tiempo. ¿Ok? Tienes que dejar que las situaciones se... Se claren. Se calmen. Algo que ha pasado. Lea. Y en su vida también. Personal. Tienes que darle un tiempo a la situación. Para que este hombre avance otra vez. Y él lo va a hacer. ¿Ok, mami? Él lo va a hacer, mami. Andrea, vamos a tirarte cuatro capitas. A ti también, mami. Con el de la madre. Andrea Sánchez. Pisis. Con Diego de Virgo. Tiene estabilidad entre ustedes, mami. Tate tranquilo. Nuevo comienzo. El dolor. La tristeza. Es el extrañarte. ¿Ok? Ahora mismo hay un silencio. Pero estate tranquila. Porque viene estabilidad. El dolor le va a ayudar. Le va a llevar a él. Al nuevo comienzo contigo otra vez. Hoy, te piensa mucho. Y mira. Terminaba la carta abajo con el sol. Estate tranquila y te enferma. Aquí no se ha terminado, mami, no. Andrea, otra tuya, mami. Hola, hermosa Diva. Quisiera saber si Martín de Capricornio y yo. Pisis. Vamos a poder vernos y conocernos. Ayúdame a saber si sigo esperando en vano. Vamos a ver. Martín de Capricornio. Andrea Sánchez. Vamos a ver esta relación. Andrea Capricornio y Andrés Sánchez. Martín. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que dije? Andrea Sánchez. Capricorniana. Otra es de Pisis. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos otra vez. Andrea. Pregunta por Martín de Capricornio. Andrea Sánchez es de Pisis. Y Martín Capricorniano. Vamos a ver. Él te ofrece algo. Va a venir ofreciéndote algo. ¿Oíste? Algo que es lenta la situación con él. Sí, ustedes pueden lograr conocerse. Él va a dejar algo. Él tiene que dejar algo atrás para estar contigo, mami. No te dice siempre la verdad. Pero sí tiene amor por ti. Siente amor. Él todavía no ha soltado algo. No ha soltado algo de su pasado. Todavía no ha soltado. No te puede ofrecer lo que tú quieres, pero sí. Ustedes pueden verse, pero es una relación un tanto... Tú sabes que tienes que esperar. Mira lo que te sale. ¿Se puede dar una relación entre ustedes? Yo no diría que... Sí, mami. Vienen encuentro para mí. Ustedes logran verse en algún momento. El tiempo no te lo puedo dar. Porque esta persona está todavía con algo del pasado. Yo pienso que... Se puede dar una relación entre ustedes, pero es una relación que no te estanque. Sigue conociendo gente, mami. ¿Oíste? 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 Comunicaciones, cambios, estabilidad y un bonito... Te sale en carta muy bonita. ¿Tú te enteras de algo? Si no es que ella lo sabe. Como que esta persona tiene algo todavía que no ha soltado o está en algo. Ustedes logran verse. Te vas a enterar de algo. Vamos a ver con Martín. ¿Cuáles son las energías para Andrea Sánchez? Con Martín. De Capricornio. Mira. Viaje. Nuevo comienzo. Ustedes sí logran verse. Wow para la viva. Y puede venir un compromiso de aquí, pero es dependiendo cómo ustedes lleven la situación y cómo ustedes puedan entenderse. ¿Viste? Claro, todo es así. Y la última es Ripen. Ustedes recogen frutos. Mami, yo pienso que esta persona puede estar en tu vida en algún momento. Ahí está. Muy fuerte. Hermosa, con Martín de Capricornio le puse límites. Y le dije que debemos. Llevo mucho tiempo esperando conocerlo personalmente. ¿Se dará realmente esto entre nosotros? Yo puse. Sí, mami. Ya te acabo de leer y sí. Vamos a tirarte cuatro cartitas más para verificar. Pero sí. Y yo pienso que de aquí puede venir una relación súper bonita para ti. ¿Oí tendré? Súper bonita. Vamos a ver. Vamos a partir otra vez. Y vamos a ver si salen parecidas las energías. ¿Verdad? Mira, mira. Lo que está bloqueando es el viaje. Tú le pusiste eso como el límite. Él tiene que... Y si lo va a hacer, él va a balancear si lo va a tratar de hacer. Él está de frente a tu órganos mayores, mami, en tu tirada. Pero él no te puede ofrecer ahora mismo lo que tú quieres por la situación que ya te hablé. ¿Ok? Él no te dice siempre la verdad. Sí siente amor por ti. Siente una conexión muy bonita. Y sí se logran ver. Él todavía no ha dejado su pasado atrás. Hay algo que todavía él no ha dejado, no ha soltado. Tiene que ir despacio, por lo tanto, por lo mismo. A mí te mami. Bueno, vamos a ver. Otra cartita aquí dice que ustedes van a recoger frutos. ¿Verdad? Ustedes van a poder lograr esto. Vamos a ver. Mira. Ustedes se van a ver cara a cara. ¿Ok? Y lo último es inner voice. Escucha siempre tu yo interior. Tú eres una persona muy fuerte. De intuición. Siempre llévate de lo que tú sientes. Y la última cartita que te sale es sanar. Él necesita sanar. ¿Oíste? Él necesita sanar algo. Es lo mismo que te estoy diciendo. Otro guau para la diva. Vamos a ver ahora. Pati. Siempre el péndulo. Ay, mi muchachita. Tú te sacaste el péndulo. Ay, mi bella reina hermosa. Pati. Vamos a ver. Sí. ¿Verdad? Vamos a ver. Te están dando el permiso. Mi hermosa Judy preguntando lo de siempre. Soy Patricia Mendoza. El péndulo ya empieza a romper negatividades que te están estancando. Quiero saber si se concentrará pronto la relación. Si se concretará pronto la relación con Iván Trujillo. Ambos somos Leo. Aún hay amor. Bueno, vamos a ver. Vamos a romper todo. Vamos a armonizar esta relación. Pedir reconciliación. Troll Chakra. Vamos a abrir. Cancelar negatividades y bloqueos. Y vamos a pedir que ustedes dos. Toda la energía que haya. Que esté impidiendo. Bloqueando. Que sea cancelada. ¿Verdad? Vamos a pedir reconciliación. Que no estaba mirando el péndulo. Vamos a pedir a los guías. A Samir Arcángel. A la 21 División 7 Potencia. Que te abra los caminos con esta persona. Si es para bien. Para ustedes dos. Para la felicidad. Tú eres Pati. Y él es. Ustedes son Leo. Ambos. Y él es Iván Trujillo. Vamos a abrir. Conexión entre ustedes. Troll Chakra. Alineamos este Chakra. En su centro. Y pedimos unión. Reconciliación. Y avances. Pati. E Iván. Ok. Trujillo. Son Leo. Ambos. Rompemos todo lo que está bloqueando. Todo lo que está impidiendo. Y declaramos unión. Reconciliación. Y avances. Amén. Bueno. Vamos a ver. Una cartita es para ti. Para ver esta relación. Vamos a ver. Iván con Pati. Iván es Trujillo. Y él es. Leo. Igual que tú. Pati. T. Iván. E. Iván Trujillo. Leo. Vamos a ver. Mami. Las cartitas. Después de este péndulo. Sabes que las energías cambian rápido. ¿No viste? Vamos a ver. La carta que te sale abajo. El nuevo comienzo. Qué bueno. ¿Verdad? Aquí él se marchó. Hubo una separación. Esta persona se alejó de ti. O se alejaron. Ahora mismo él no sabe mucho qué hacer. Ok. No sabe mucho qué hacer. Pero viene a proponer. Mira cómo las energías cambian. A pesar de la frialdad y todo. Viene a proponer. Ok. Te siente una mujer muy fría también a ti. Como muy callada. Tienes sentimientos. Sí, mami. Mira qué lindas cartas. Mira. La fuerza sale en lo que él quiere. Él quiere avanzar contigo. Tiene muchas situaciones aquí. Oíste. Es una persona que guarda rencor. No sé si es que. Muy celoso. Tú sabrás. Pero sí viene el nuevo comienzo con alegría. Para ustedes. Tienes que esperarte por lo menos tres. Para ese nuevo comienzo. ¿Viste? No sé si son días, meses o semanas. Pero estate tranquila, Pate. Que tú vas a ver esto, mami. Estate tranquila. ¿Viste? Vamos a ver con el Lenormand. Pate. Y Iván. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora mismo, ¿no? Oíste. Las cosas van a fluir después de tres. Y vienen reconciliaciones y comunicaciones. Las cosas empiezan a fluir. Vienen cambios positivos para estabilidad. Algo él no te ha dicho. Algo te esconde. Algo no te dice. ¿Oíste? Pero sí ustedes van a fluir. Te tienen que esperar. Las cartas no te salen mal. Pero tienes que esperarte. ¿Oíste, Pate? Está bien, mi amor. Un besito. Tú sabes que yo te adoro. Ay, Dios mío. Te quiero mucho. Aquí, solicitó en el chat. Le pidió que envíe su pregunta y péndulo. Solcito. Ok, vamos a ver. Hace mucho que estamos, vamos y venimos. Quiero saber si vamos a estar juntos para pareja. Él es Scorpio y yo es Sagittario. Si ustedes van a lograr estar juntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ida y vuelta. ¿Verdad? Vamos a ver. Se acaba de voltear. Avances. No busco más. ¿Ok? Vamos a ver. Scorpio y Torres Sagittario. Vamos a ver. Si van a poder estar juntos. Claro, este hombre viene de frente a ti, mami. Movimientos rápido. Que tú no lo esperas. Tienes que tener cuidado porque él no te dice siempre la verdad. Pero si va a haber un nuevo comienzo entre ustedes. Él no puede ofrecerte mucho ahora. Hay algo aquí que le impide. Pero si tiene sentimiento y va a hacer lo posible para que ustedes se reconcilien y tengan una estabilidad. Sí, viene un nuevo comienzo. Vienen comunicaciones y amor. Este hombre tiene sentimiento por ti. Hay mucho sentimiento por ti. Así que estate tranquila. Vamos a ver la energía de la relación. Vamos a ver. Vamos a hacer este péndulo desbloquear para desbloquear la comunicación entre ustedes y la estabilidad. Vamos a estabilizarlo, armonizar la relación. Aquí te sale la proyección. Ustedes se van a volver a ver. Este no es el final, mami. Estate tranquila. Abundancia te viene prosperidad en esta relación. La abundancia en la relación cuando se pregunta es todo lo bueno. Todo lo bueno. Vamos a desbloquearte un poquito la relación. Vamos primeramente a pedir permiso. Solcito este Sagitario. Bueno, vamos a ver. Vamos a pedir un desbloqueo aquí con Scorpio. Vamos a pedir un desbloqueo. Vamos a abrir caminos. Quitar bloqueos y energías que están bloqueando. Vamos a abrir la comunicación. El Trow Chakra. Cancelar negatividades y alinear este chakra en el centro para Solecito, Sagitario y Scorpio. Vamos a también limpiar el Crown Chakra para que esta relación avance. Que si hay algún pensamiento negativo, algún bloqueo en el pensar, en las acciones, que sea cancelado en este momento y que puedan avanzar. Abrir los caminos para unión y reconciliación. Declaramos cancelación de energías negativas y de bloqueos. Y declaramos unión para ustedes y avances. Solecito Sagitario con Scorpio. Amén. Bueno, mami, suerte y ahí me mantienen informada, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos rapidito a responder rápido, rápido las preguntas. Negrita, yo Azucena, ¿qué me espera con Antonio? Los meses que restan del año. Vamos a ver. ¿Qué te espera con Antonio? Los meses que restan del año. Vamos a ver, a ver, a ver. Un distanciamiento, mami. Vamos a ver. Esta persona ahora mismo no quiere saber nada. Vamos a ver. Ay, negrita, ¿qué es lo que pasa en esta relación, mami? El avance está bloqueado. Decisiones que está tomando, no sabe qué hacer. Hay mucha tristeza en esta relación. Pero si viene en estabilidad más para adelante. Esta persona se tiene que balancear y lo va a hacer. Ay, Dios, dos, diez. Mira, deja que las cosas se calmen. Ahora las cosas no están bien, mami. El avance está bloqueado. Pero mira qué carta tan linda que sale. Mira, dos, diez y la templanza que tiene que esperarte para esa estabilidad. Déjale su tiempo, dale su espacio. Ay, no busque nada, no haga ningún movimiento. Date tranquila, mi amor. Bueno, ahora me voy con Rosana Marinelli. Víctor Ezequiel Cabrera, ¿cómo me ve ahora? Es en esta etapa de silencio que siente, ¿qué hará? Vamos a ver. Rosana Marinelli pregunta por Víctor Ezequiel Cabrera. Vamos a ver, a ver, a ver. Estabilidad, mami. Balance. Eso es lo que viene. Rosana Marinelli con Víctor Ezequiel. Vamos a ver. Hubo un distanciamiento. Él no sabe qué hacer ahora mismo. Está entre la espada y la pared. Vienen movimientos rápidos, sí. Con cuidado, porque esta persona a veces no te dice la verdad, pero sí tiene sentimiento por ti. Viene a buscar un nuevo comienzo, aunque no quiere como dar mucho. Es como que quiere dar a medida, pero sí viene con amor y sentimiento a ese nuevo comienzo. Y la estabilidad se te cayó aquí. Yo pienso que es una relación que requiere tiempo y tranquilidad y requiere también, él tiene que tomar decisiones. Hay cosas como que lo estancan. Tú te estás tranquila porque te salieron cartas súper bonitas y terminas con los enamorados abajo, que es conexiones de vidas pasadas. Ok, vamos a ver. Aquí me voy con Denise Tejeda. Tengo una pregunta que me agobia mucho. ¿Habrá comunicación entre mi persona de Géminis, Jonathan? Yo Scorpio, contacto cero. Denise Tejeda. Denise Tejeda. Scorpio. Denise Tejeda, Scorpio. Pregunta por Géminis. Jonathan Géminis. Él se cuida mucho. Sí vienen avances, comunicación. No te dice la verdad. Te oculta cosas. Es una tirada en este momento que es neutra. Porque está como queriendo avanzar, pero te oculta cosas. Está como a la defensiva. Se aleja y quiere sus alegrías. Viene a proponerte algo, pero después. Ok, él está como el ermitaño ahora para ese nuevo comienzo. Sí lo va a hacer, pero te tiene que esperar un poquito. ¿Oíste? Sí. Va a haber comunicación otra vez. No es el final. Ángeles. Hola, mami. Qué gusto volver a verte. Mi pregunta es, ¿ves comunicación pronto con Francisco? Estamos en contacto cero. Yo, Norma de Cáncer. Norma de Cáncer. Pregunta por Francisco. Vamos a ver. Ay, mi amor linda. Tan bella. Francisco. Comunicación cero. Vamos a ver. Hubiera un cambio. Sí, él se va a comunicar. Tiene que esperarte un poquito. Claro, mami. Tú logras esto. Tú triunfas. Vienen avances. Mira. Tres arcanos mayores en cuatro cartas. Viene a ofrecer. Viene lento, pero viene con firmeza. Un signo tierra fuerte. No sé si él es tierra, tú dijiste. No importa. Puede ser un ascendente. Bueno, mi amor linda. Te quiero mucho. Date tranquila. Tres arcanos mayores. Mira. El avance. El quiere avanzar. Esta es la relación. Tú logras lo que quieres con esta persona. Y vienen movimientos y logros. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a armonizar todas estas relaciones. El que esté aquí, que quiere seguir. Vamos a hacerlo rapidito por el tiempo. Sí. Los guías dan el permiso. Vamos a armonizar las situaciones. Lo que pasa en las relaciones de estas personas que están participando en este momento. Vamos a tomar los cinco sentidos, los siete pensamientos de tanto ustedes como esa personita especial que está en tu mente en este momento. Y vamos a cancelar todo lo negativo en el crown chakra. Para que ustedes puedan avanzar. Vamos a desbloquear el crown chakra para que puedan avanzar y pensar positivo de la relación. Vamos a quitar todos los bloqueos y alinear todos estos chakras. Vamos a armonizar estos pensamientos para que puedan haber avances. Vamos a abrir el crown chakra. Vamos a abrir el crown chakra para que ustedes puedan avanzar en la comunicación. Que haya entendimiento. Que haya mucho deseo de avanzar en unión en estas relaciones. Vamos a pedir armonía. Vamos a pedir felicidad, amor, balance. Vamos a pedir también tomas de decisiones positivas para ustedes. Y que haya mucha armonía, mucha armonía, mucha paciencia y mucho deseo de avanzar. Que el amor prevalezca por sobre todas las cosas en estas relaciones. Desbloqueamos, cancelamos negatividades y bloqueos. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y le pedimos a los guías que por favor armonicen estas relaciones. En el nombre de Jesús. Dando gracias a los guías. A la veintiuna división y siete potencias. Amén. Amén. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por el amor, el apoyo, el cariño. Y nada, le deseo siempre lo mejor, que estén bien. Y gracias por creer. Y Dios que me lo bendiga a todos ustedes. Bueno.